Mamani falleció, continuó el proceso, por supuesto, ha habido, sí, mucha manipulación de estos audios, eso ha quedado evidenciado en el proceso también, audios y videos manipulados, pero en todo caso, queda el mensaje claro, y lo manda la Corte Suprema, este es el mensaje claro, por favor, condenado de nuevo, por cuatro años y seis meses, el fiscal había pedido seis años en la apelación, cuatro años y seis meses, pero conquistó su candidato. ¿Está condenado? Sí. Es primario, es la primera vez que se le condena. Va a tener que cumplir reglas de conducta, va a tener que firmar un cuaderno, va a tener que pedir permiso para ausentarse del país, etcétera, etcétera, pero está en libertad. Yo no quiero ni imaginar el costo político que hubiera tenido para Keiko Fujimori, tener a su hermano preso, preso, mientras ella hacía campaña nuevamente por la presidencia del Perú. Teniendo el hermano muchas veces más popularidad y más carisma que ella, porque uno no tiene cómo justificarlo, ¿cierto? El indulto de Alberto Fujimori, ese indulto, además del de Kuczynski, que se dio de la manera en la que se dio, pero sí puede entender a un hijo que tiene el atenuante de querer sacar a su padre de la cárcel, cosa que es muy difícil criticar, porque el amor filial no admite crítica. Más bien el desamor filial es el que admite crítica. Por eso hubiera sido para Keiko Fujimori muy difícil tener una condena. De su hermano, que ella propició, porque hay que decirlo, a Kenji Fujimori lo sacaron del Congreso volando, por órdenes de Keiko Fujimori, pero volando.